Escrito a lo largo de muchos años y de forma fragmentaria, el libro del desasosiego del portugués Fernando Pessoa es un claro ejemplo de su prosa poética, de sus obsesiones, de sus desdoblamientos. Publicado tras su muerte en 1935, presenta su angustia metafísica de forma tal que pareciera aquello que el lector mismo ha pensado tantas veces sin ser capaz ni siquiera de atreverse a decirlo. Hay en Lisboa unos pocos restaurantes o casas de comidas en los que encima de una tienda con hechuras de taberna decente, se alza un entresuelo que tiene el aspecto casero y pesado de un restaurante de ciudad pequeña sin tren. En esos entresuelos poco visitados, excepto los domingos, es frecuente encontrar tipos curiosos, caras sin interés, una serie de apartes en la vida. El deseo de sosiego y la conveniencia de los precios me han llevado, durante un periodo de mi vida, a ser parroquiano de uno de esos entresuelos. Sucedía que cuando tenía que cenar a las siete, casi siempre encontraba a un individuo cuyo aspecto, que al principio no me interesó, empezó a interesarme poco a poco. Era un hombre que aparentaba unos treinta años, magro, más alto que bajo, encorvado exageradamente cuando estaba sentado, pero menos cuando estaba de pie, vestido con cierto descuido, no totalmente descuidado. A la cara pálida y sin facciones interesantes, un aire de sufrimiento no le añadía interés, y era difícil definir qué especie de sufrimiento indicaba aquel aire. Parecía indicar varios, privaciones, angustias, y ese sufrimiento que nace de la indiferencia de haber sufrido mucho. Cenaba siempre poco, y terminaba fumando tabaco de hebra. Observaba de manera extraordinaria a las personas que había allí, no de modo sospechoso, sino con un interés especial. Pero no las observaba como escrutándolas, sino como si le interesasen, y no quisiera fijarse en sus facciones o analizar las manifestaciones de su carácter. Fue este rasgo curioso el que primero hizo que me interesase por él. Pese a verle mejor, me di cuenta de que un aire inteligente animaba de cierto modo inciertos sus facciones. Pero el abatimiento, la inercia de la angustia fría, ocultaban tan regularmente su aspecto que era difícil entrever además de este cualquier otro rasgo. Supe, incidentalmente, por un camarero del restaurante que era un empleado comercial de una firma de allí cerca. Un día sucedió algo en la calle, por debajo de las ventanas. Una escena de pugilato entre dos individuos. Los que estaban en el entresuelo corrieron hacia las ventanas, y yo también, y también el individuo del que estoy hablando. Cambié con él una frase casual y me respondió en el mismo tono. Su voz era empañada y trémula, como la de las criaturas que no esperan nada, porque es perfectamente inútil esperar. Pero resultaba, por ventura, absurdo conceder esa importancia a mi compañero vespertino de restaurante. No sé por qué empezamos a saludarnos desde aquel día. Un día cualquiera, en el que tal vez nos aproximó la circunstancia absurda de coincidir, en el que ambos fuésemos a cenar a la nueve y media, empezamos una conversación accidental. A cierta altura me preguntó si escribía. Respondí que sí. Le hablé de la revista Orfeu, que había aparecido hacía poco. La elogió, la elogió mucho. Y yo me quedé verdaderamente pasmado. Me permití hacerle la observación de que me extrañaba porque el arte de los que escriben en Orfeu suele ser para pocos. Por lo demás, añadió, aquel arte no le había ofrecido verdaderas novedades. Y tímidamente observó que, no teniendo dónde ir, ni qué hacer, ni amigos a los que visitar, ni interés en leer libros, solía gastar sus noches en su cuarto alquilado escribiendo también. Envidio, pero no sé si envidio, aquellos de quienes se puede escribir una biografía o que pueden escribir la propia. En estas impresiones sin nexo, ni deseo de nexo, narro indiferentemente mi biografía sin hechos, mi historia sin vida. Son mis confesiones, y si nada digo en ellas, es que no tengo nada que decir. ¿Qué tiene alguien que confesar que valga o que sirva? Lo que nos ha sucedido o le ha sucedido a todo el mundo, o a sólo nosotros, en un caso no es novedad, y en el otro no es cosa que se comprenda. Si escribo lo que siento es porque así disminuyo la fiebre de sentir. Lo que confieso no tiene importancia, pues nada tiene importancia. Hago paisajes con lo que siento. Hago fiestas de las sensaciones. Comprendo bien a las bordadoras gracias a la amargura, y a las que hacen punto de media porque hay vida. Mi tía vieja hacía solitarios durante lo infinito de la velada. Estas confesiones de sentir son solitarios míos. No los interpreto como quien os hace cartas para saber el destino. No los ausculto, porque en los solitarios las cartas no tienen propiamente valor. Me desenrollo como una madeja multicolor, o hago conmigo figuras de cordel como las que se tejen, entre los dedos estirados, y se pasan de unos niños a otros. Sólo me preocupo de que el pulgar no estropee el lazo que le corresponde. Después vuelvo la mano y la imagen resulta diferente, y vuelvo a empezar. Vivir es hacer tejido con una intención de los demás. Pero al hacerlo el pensamiento es libre, y todos los príncipes, encantados, pueden pasear por sus parques entre zambullida y zambullida, de la aguja de marfil de pico al revés. Punto de ganchillo de las cosas. Intervalo. Nada. Por lo demás, ¿con qué puedo contar conmigo? Una acuidad horrible de las sensaciones, y la comprensión profunda de estar sintiendo. Una inteligencia aguda para destruirme, y un poder de ensueño ávidamente deseoso de entretenerme. Una voluntad muerta, y una reflexión que la arrulla como a un hijo vivo. Sí. Punto de crochet. Encaro serenamente, sin nada más que lo que en el alma represente una sonrisa, el encerrárseme siempre la vida en esta calle de las doradores, en esta oficina, en esta atmósfera de esta gente. Tener lo que me dé para comer y beber, y dónde vivir, y el poco espacio libre en el tiempo para soñar, escribir, dormir. ¿Qué más puedo yo pedir a los dioses, o esperar del destino? He tenido grandes ambiciones y sueños dilatados, pero también los tuvo el cargador o la modestilla, porque sueños los tiene todo el mundo. Lo que nos diferencia es la fuerza de conseguir, o el destino de conseguirse con nosotros. En sueños, soy igual al cargador y a la modestilla. Solo me diferencia de ellos el saber escribir. Sí, es un acto, una realidad mía que me diferencia de ellos. En el alma soy su igual. Bien sé que hay islas del sur y grandes amores cosmopolitas, y, si yo tuviese el mundo en la mano, lo cambiaría, estoy seguro, por un billete para la calle de los doradores. Tal vez mi destino sea eternamente ser contador, y la poesía o la literatura, una mariposa que, parándoseme en la cabeza, me torne tanto más ridículo cuanto mayor sea su propia belleza. Sentiré añoranzas de Moreira. ¿Pero qué son las añoranzas ante las grandes ascensiones? Sé bien que el día que sea contador de la Casa Vázquez, y sé, será uno de los grandes días de mi vida. Lo sé con una anticipación amarga e irónica, pero lo sé con la ventaja intelectual de la certidumbre. El patrón Vázquez. Siento muchas veces, inexplicablemente, la hipnosis del patrón Vázquez. ¿Qué es para mí ese hombre, salvo el obstáculo ocasional de ser el dueño de mis horas durante un tiempo diurno de mi vida? ¿Me trata bien? ¿Me habla con amabilidad, salvo en los momentos bruscos de preocupación desconocida en que no habla bien a alguien? Sí, pero ¿por qué me preocupa? ¿Es un símbolo? ¿Es una razón? ¿Qué es? El patrón Vázquez. Me acuerdo ya de él en el futuro con la nostalgia que sé que he de sentir entonces. Estaré tranquilo en una casa pequeña de los alrededores de algo, gozando de un sosiego en el que no haré la obra que no hago ahora, y buscaré, para continuar, el no haberla hecho, disculpas diferentes de aquella en que hoy me esquivo a mí mismo. O estaré internado en un asilo de mendigos, feliz por la derrota completa, mezclado con la ralea de los que se creyeron genios y no fueron más que mendigos con sueños, junto con la masa anónima de los que no tuvieron poder para triunfar, ni renuncia generosa para triunfar. Esté donde esté, recordaré con nostalgia al patrón Vázquez, a la oficina de la calle de los doradores, y la monotonía de la vida cotidiana será para mí como el recuerdo de los amores que no tuve, o de los triunfos que no habrían de ser míos. El patrón Vázquez Veo hoy desde allí, como le veo hoy desde aquí mismo, estatura media, achaparrado, ordinario con límites y afectos, franco y astuto, brusco y afable, jefe, aparte su dinero, en las manos peludas y lentas, con las venas marcadas como pequeños músculos coloreados, el pescuezo lleno pero no gordo, los carrillos colorados y al mismo tiempo tersos, bajo la barba oscura siempre afeitada a tiempo. Le veo, veo sus ojos de vagar enérgico, los ojos que piensan para adentro cosas de fuera. Recibo la perturbación de su ocasión en que no le agrado, y mi alma se alegra con su sonrisa, una sonrisa ancha y humana, como el aplauso de una multitud. Será, tal vez, porque no hay cerca de mí una figura más importante que el patrón Vázquez, por lo que muchas veces, esa figura vulgar y hasta ordinaria, se me enreda en la inteligencia y me distrae de mí mismo. Creo que hay símbolo. Creo, o casi creo, que en alguna parte, en una vida remota, este hombre fue en mi vida algo más importante que lo que es hoy. Ah, comprendo. El patrón Vázquez es la vida, la vida monótona y necesaria, dirigente y desconocida. Este hombre trivial representa la trivialidad de la vida. Él lo es todo para mí, por fuera, porque la vida lo es todo para mí, por fuera. Y si la oficina de la calle de los Doradores representa para mí la vida, este segundo piso mío, donde vivo, en la misma calle de los Doradores, representa para mí el arte. Sí, el arte, que vive en la misma calle que la vida, aunque en un sitio diferente. El arte que alivia de la vida sin aliviar de vivir. Que es tan monótono como la vida misma, pero sólo en un sitio diferente. Sí, esta calle de los Doradores comprende para mí todo el sentido de las cosas. La solución de todos los enigmas, salvo el de que existan los enigmas, que es lo que no puede tener solución. No conozco un placer como el de los libros, y poco leo. Los libros son presentaciones a los sueños, y no necesita presentaciones quien, con la facilidad de la vida, entre en conversación con ellos. Nunca he podido leer un libro entregándome a él. Siempre, a cada paso, el comentario de la inteligencia o de la imaginación me ha interrumpido la secuencia de la propia narrativa. Después de unos minutos, quien escribía era yo, y lo que estaba escrito no estaba en ninguna parte. Mis lecturas predilectas son la repetición de los libros triviales que duermen conmigo a mi cabecera. Hay dos que nunca me dejan. La retórica del padre Figueiredo, y las reflexiones sobre la lengua portuguesa del padre Freire. Estos libros los leo siempre y bien. Y, si es cierto que ya los he leído muchas veces, también es cierto que no he leído seguido ninguno de ellos. Debo a estos libros una disciplina que casi creo imposible en mí, una regla de escribir objetivado, una ley de la razón de que las cosas estén escritas. El estilo afectado, claustral, humilde, del padre Figueiredo es una disciplina que hace las delicias de mi entendimiento. La difusión casi siempre sin disciplina del padre Freire entretiene a mi espíritu sin cansar y me educa sin causarme preocupaciones. Son espíritus de eruditos y de sosegados que le sientan bien a mi ninguna disposición para ser como ellos, o como cualquiera otra persona. Leo y me abandono no a la lectura, sino a mí mismo. Leo y me adormezco, y es como entre sueños como sigo la descripción de las figuras retóricas del padre Figueiredo, y es por bosques encantados por donde oigo al padre Freire enseñar que se debe decir Magdalena, pues Magdalena solo lo dice el vulgo. Hoy he llegado de repente a una sensación absurda y justa. Me he dado cuenta en un relámpago íntimo de que no soy nadie, nadie, absolutamente nadie. Cuando brilló el relámpago, aquello donde había supuesto una ciudad, era una llanura desierta. Y la luz siniestra que me mostró a mí no reveló un cielo encima de ella. Me han robado el poder de ser antes de que el mundo fuese. Si tuve que reencarnar, he reencarnado sin mí, sin haber reencarnado yo. Soy los alrededores de una ciudad que no existe. El comentario prolijo a un libro que no se ha escrito. No soy nadie, nadie. No sé sentir, no sé pensar, no sé querer. Soy una figura de novela por escribir que pasa aérea y desecha sin haber sido entre los sueños de quien no supo completarme. Pienso siempre, siento siempre. Pero mi pensamiento no contiene raciocinios. Mi emoción no contiene emociones. Estoy cayendo, desde la trampa de allí arriba, por todo el espacio infinito, en una caída sin dirección, infinitupla y vacía. Mi alma es un maestrom negro, vasto vértigo alrededor del vacío, movimiento de un océano infinito en torno a un agujero de nada. Y en las aguas, que son más giro que aguas, bollan todas las imágenes de lo que he visto y oído en el mundo. Van casas, caras, libros, cajones, rastros de música y sílabas de voces en un remolino siniestro y sin fondo. Y yo, verdaderamente yo, soy el centro que no existe en esto, sino mediante una geometría del abismo. Soy la nada en torno a la cual gira este movimiento sin que ese centro exista, sino porque todo círculo lo tiene. Yo, verdaderamente yo, soy el pozo sin muros, pero con la viscosidad de los muros, el centro de todo con la nada alrededor. Y es en mí como si el infierno mismo riese, sin por lo menos la humanidad de los diablos riéndose, la locura agrasnada del universo muerto, el cadáver rodante del espacio físico, el fin de todos los mundos fluctuando negro al viento, disforme, anacrónico, sin Dios que lo hubiese creado, sin él mismo que está rodando en las tinieblas de las tinieblas, imposible, único, todo. Poder saber pensar, poder saber sentir. Mi madre murió muy pronto y yo no llegué a conocerla. Hay días en que cada persona que encuentro, y aún más, las personas con las que convivo cotidianamente y a la fuerza, asumen aspecto de símbolos, y, o aislados, o juntándose, forman una escritura profética u oculta, descriptiva en sombras de mi vida. La oficina se me vuelve una página con palabras de gente. La calle es un libro. Las palabras cambiadas con los habituales, los desacostumbrados que encuentro, son decires para los que me falta el diccionario, pero no del todo el entendimiento. Hablan, expresan, sin embargo, no es de ellos de quien hablan, ni es a ellos a quienes expresan. Son palabras, lo he dicho, y no muestran, dejan transparecer. Pero, en mi visión crepuscular, sólo vagamente distingo lo que esas vidrieras súbitas, reveladas en la superficie de las cosas, admiten del interior que velan y revelan. Entiendo, sin conocimiento, como un ciego al que hablasen en colores. Pasando a veces por la calle, oigo trozos de conversaciones íntimas, y casi todas son de la otra mujer, del otro hombre, del muchacho de la alcahueta o de la amante de aquel. Llevo, sólo por haber oído estas sombras de discurso humano que es, a fin de cuentas, todo aquello en que se ocupan la mayoría de las vidas conscientes, un tedio de asco, una angustia de exilio entre arañas y la conciencia súbita de mi encogimiento entre la gente real. La condenación de ser vecino igual, ante el señorío y el sitio, de los otros inquilinos de la aglomeración mirando con asco, por entre las verjas traseras del almacén del entresuelo, la basura ajena que se amontona con la lluvia en el saguán que es mi vida. En Literatura para Oír les hemos presentado a partes del Libro del Desasosiego del escritor portugués Fernando Pessoa.